La evolución de la vida en la Tierra diseñó la presencia de dos sexos. Desde entonces, machos y hembras unen sus genes para reproducirse. Sin embargo, las hembras a menudo cargan con casi todo el trabajo y además soportan el apelativo de sexo débil. En los animales se dan diferentes estrategias en la relación entre machos y hembras, pero el denominador común es que ambos lo único que quieren es perpetuar sus genes, tener hijos lo más sanos posible. La diferencia radica en que los machos tienen unas células sexuales pequeñas, abundantes y de producción continua. El yo quiere decir que pueden permitirse el lujo de gastarlas sin límite. Sin embargo, las hembras poseen los valiosos, escasos y enormes óvulos. Todas las desigualdades posteriores parten de esta diferencia básica. El óvulo es grande porque posee mucha sustancia de reserva, sustancia importante para el desarrollo inicial del embrión. El espermatozoide, sin embargo, llega sin nada, aporta sus genes y le deja el resto del trabajo al antiguo óvulo, ahora ya transformado en embrión. El yo, en principio, permite al macho irse trascopular y dejar a la hembra con los cuidados de lo que venga, mientras él puede buscar más hembras que inseminar. Pero no siempre es así. A menudo el macho se queda a ayudar a que sus hijos crezcan y ello adquiere otras connotaciones al final de la escala evolutiva. Cuando la hembra se convierte en mujer, las cosas deberían ser diferentes. Y sin embargo, en la mayor parte del mundo no es así. En casi todas las culturas, la mujer ha estado siempre oprimida de diferentes maneras. La selección natural ha favorecido en los machos homínidos las características de luchador y protector, haciéndoles grandes y fuertes, mientras en las hembras favoreció la cooperación y la crianza. Por eso la supremacía física masculina entre los seres humanos es correcta desde el punto de vista biológico. Pero somos también seres culturales y lo que hace 30.000 años fue muy útil para sobrevivir, hoy es simplemente una injusticia. La cultura humana, en vez de compensar el hecho biológico de que la mujer cargue con el esfuerzo reproductor, se ha aprovechado de ello a través de la fuerza del varón para instaurar un patriarcado histórico. Los hombres y las mujeres son realmente diferentes, pero no tanto como pretenden las tradiciones sociales. La discriminación de la mujer es lamentablemente una de las pocas cosas en las que prácticamente todas las culturas del planeta coinciden. Las poseedoras de los valiosos y escasos óvulos acaban siendo amantes, esposas, madres, educadoras, cocineras, recolectoras, artesanas y demasiado a menudo mártires. A pesar de todo, el sistema biológico estaba bien diseñado. La familia funcionó como unidad social y el ser humano colonizó todo el planeta. ¿Cómo se las arreglaron las demás especies animales? Entre las aves se dan casos tan curiosos como el de los avestruces, las aves más grandes del mundo. Cuando llega la época de celo, tanto los machos como las hembras participan activamente en el espectacular cortejo. El macho ha construido ya varios huecos poco profundos en el suelo que servirán como nidos, de tal manera que según las vaya fecundando, ellas depositarán hasta 20 huevos en esos nidos. Pero será el macho el que los cuide e incube. Una de las hembras le ayudará, pero las demás no se preocuparán en absoluto del futuro de sus hijos. Cuando nazcan los pollos de todas ellas, el macho y las diferentes madres se turnarán para protegerlos. Es algo muy raro entre las aves el que unas cuiden deliberadamente de los huevos de otras, pero el pacto conviene a todos. Lo cierto es que hay muchas especies de animales en las que machos y hembras tienen una relación casi perfecta, llegando a veces a extremos realmente conmovedores, como ocurre aquí mismo, en África. Los dik-dik tienen el tamaño de una liebre y se emparejan de por vida. Este sistema se denomina estrategia de la fidelidad conyugal porque las hembras seleccionan a los machos obligándoles a un cortejo largo para probar su fidelidad. En África se dice que cuando uno muere, el otro no tarda en acompañarle. Sin embargo, la política de pareja más frecuente es muy distinta. Los biólogos la llaman estrategia del macho viril. En las especies que la adoptan, como esta rinoceronte de la India, las hembras se resignan a no recibir ayuda del padre de sus hijos y buscan a cambio los genes mejores con toda su energía. Estas hembras solo permiten a unos pocos machos el acceso a la reproducción. Ellas quieren solo los mejores genes, practican la selección sexual y provocan que los machos compitan entre ellos. La consecuencia de esta estrategia es que los machos cada vez son más grandes y poderosos, pero también más egoístas. La estrategia del macho viril ha llenado el planeta de machos ansiosos por copular capaces de realizar las más espectaculares demostraciones de fuerza. Los pocos que consiguen reproducirse quedan agotados y dan por terminada su aportación como padres. Se separan de las hembras delegando en ellas todo el trabajo de cuidar a las crías. Lo cierto es que este sistema se retroalimenta a sí mismo. Esta hembra de ballena franca no podrá quejarse de que su hijo macho se parezca a su padre porque ella misma lo eligió. Atractivo, enorme, capaz de dar saltos increíbles, pero un cero absoluto en colaboración familiar. Tanto esta hembra como el macho que copuló con ella han aportado el 50% cada uno del material genético del vallenato. Entonces el macho le pasa a la hembra la factura del tiempo y esfuerzo que invirtió en luchar contra sus rivales y vencer. Según este pacto biológico, ella debe ahora pagar caros los genes de un triunfador cargando con el cuidado y crianza del hijo de ambos. La ballena franca austral o ballena vasca del sur tiene una cría cada tres años. Aquí en las aguas protegidas de Península Valdés, en Argentina, los vallenatos aprenden de sus madres diversas técnicas antes de que ambos tengan que regresar a mar abierto donde se encuentra la comida. Hasta que la cría tenga unos seis meses de edad, la madre no comerá nada porque estas aguas someras no contienen el pláncton necesario para ella. Pero el hecho de que algunas hembras de mamíferos estén tanto tiempo al cuidado de sus cachorros hace que durante ese periodo no se apareen con los machos. Y alguno de ellos puede perder la paciencia y caer en la tentación de matar a los cachorros para que la madre entre de nuevo en celo. Esta hembra de oso grizzly no solo tiene que criar sola a sus esbardos, sino que debe hacerlo evitando todo contacto con los machos adultos que merodean por la zona y en esta parte de Alaska son muchos. La madre va a enseñar a sus pequeños dónde y cómo buscar comida, quiénes son sus enemigos y cuál es el modo de vida de un grizzly. Mientras tanto, los grandes machos solitarios de hasta 600 kilos de peso ansían encontrar hembras dispuestas a aparearse. Y si no lo están, ellos saben qué hacer para conseguirlo. A pesar de lo que pueda parecer, la vida de estos cachorros no será nada fácil si son machos. Desde que su madre deje de defenderlos pasarán por un infierno. Tendrán que competir con los grandes y solo los más fuertes triunfarán. Mientras tanto, podrán disfrutar de una de las infancias más felices del reino animal. A los osos les encanta jugar. Uno de los sistemas más comunes de reproducción entre los mamíferos es el harén. Este macho de impala es el único autorizado para copular con todas las hembras de su rebaño. Pero su vida, mientras es jefe, está regida por el estrés continuo. La totalidad de los pequeños son hijos suyos y algún día uno de ellos le quitará el puesto. Él produce millones de espermatozoides cada día y es capaz de dejar preñadas a todas las hembras en poco tiempo. Sin embargo, ellas solo pueden tener un hijo cada vez. A cambio, todas las hembras copulan y procrean mientras solo algunos de los machos lo consiguen y a un alto precio. Ser macho no es tan fácil como parece a simple vista. para estos hemúes de Australia la cuestión es muy distinta. Como son aves, las hembras no tienen por qué cargar con el embrión en sus cuerpos como lo hacían las hembras de impala. Pueden dejar a sus futuros hijos perfectamente protegidos en forma de huevos para que los cuide su padre. Él construyó el nido e incubará los huevos sin comer ni beber durante 56 días. Casi siempre las hembras se marchan a copular con otros machos pero algunas se quedan a defenderlos mientras incuban. Cuando los pollos salgan del cascarón el macho estará con ellos los siguientes siete meses. Sin duda, un padre entregado. Pero el máximo ejemplo de la hembra liberada lo protagoniza este animal. el talégalo cabecirrojo australiano. Se trata de un pariente de los pavos y gallos de monte cuyo macho construye un nido de hasta cuatro toneladas de peso acumulando materia vegetal en un montón de un metro de altura. Las hembras acuden al enorme nido y tras aparearse con el dueño entierran en él los huevos antes de marcharse para siempre. Varias hembras ponen en el mismo nido y el macho queda al cuidado de todas las puestas. Lo más curioso es que la descomposición de este montón de hojas muertas produce el calor suficiente para incubar los huevos. El macho se encarga de quitar o poner maleza para mantener la temperatura constante entre los 30 y los 35 grados centígrados. Metiendo la cabeza su pico y lengua actúan como un termómetro que le indica qué debe hacer. Las hembras entre tanto se alimentan absolutamente ajenas al futuro de sus hijos. Amanece en esta aldea al norte de Laos muy cerca de la frontera con China. Los Ekor son un pueblo de agricultores de subsistencia como tantos otros en el mundo. Desde primeras horas de la mañana todas las personas que están trabajando son mujeres. Cargan el agua desde kilómetros, muelen el arroz, cuidan de los niños y además van elegantemente ataviadas con el traje tradicional durante las faenas diarias. La población humana del mundo es mayoritariamente rural y pobre. Pero tiene otra cosa en común. Las mujeres no sólo asumen su papel de madres sino que realizan además los trabajos más duros. ¿Cuándo comenzó esta desigualdad? ¿Por qué es aceptada en prácticamente todo el planeta? Lo cierto es que el hombre y la mujer se distinguen en tamaño y fuerza física aunque biológicamente la mujer es más fuerte. La razón evolutiva de la fuerza del hombre es la defensa y la competición. Defender al grupo es una misión peligrosa y parece lógico que la evolución la haya encomendado al macho preservando a la hembra que tiene una misión más importante. Pero tanto la defensa como la caza han dejado de ser necesarias en la mayoría de los grupos humanos. Los animales salvajes ya no suponen una amenaza para los niños y la ganadería ha hecho innecesarias las grandes cacerías. Los varones han visto cómo sus deberes menguaban mientras las mujeres asumían cada vez más tareas. El pacto se ha roto el reparto ya no es justo pero además la reclusión de la mujer en el recinto laboral doméstico la separa y la margina de la vida pública y la cultura de los adultos. La esperanza son las nuevas generaciones. Los niños son la clave. Aquí en Costa de Marfil como en tantos otros lugares del mundo las mujeres son las encargadas de instruir a los pequeños en su cultura desde que nacen. Mientras realizan los trabajos cotidianos enseñan a los niños los parámetros de la cultura senufo a la que pertenecen. Los niños aprenden además de la observación directa y lo que ven son hombres sentados y mujeres trabajando. Si no se cambia desde el principio no se le puede reprochar a ese niño que su vida futura reproduzca lo que siempre vio los recuerdos de su infancia. Igual que la cría de ballena o los osednos los humanos necesitamos una preparación larga junto a los adultos para aprender a ser mujeres y hombres. La educación es la base de la lucha contra la discriminación. La mujer del tercer mundo obligada a un parto tras otro no tiene oportunidad de tomar decisiones sobre su propia vida. A menudo el primer hijo llega demasiado pronto y ya no paran hasta que el último nace también demasiado tarde. Ello redunda en su salud y la de los hijos. Recientes estudios demuestran la profunda relación entre educación y planificación familiar. La igualdad entre hombres y mujeres pasa por liberar a la mujer de su carga biológica al menos en parte a base de solidaridad cultural. pero a menudo para ello hay que luchar con tradiciones y costumbres muy arraigadas en las culturas de cada pueblo. El más terrible ejemplo de ello es la ablación del clítoris una bárbara mutilación que afecta a más de 70 millones de mujeres en toda África. Estas muchachas de Costa de Marfil han pasado un periodo de reclusión en el bosque aprendiendo los códigos tradicionales de la sociedad de secretas de mujeres los preceptos de iniciación para el contacto con los espíritus así como las normas para ser buenas esposas y madres. Después de ello han sido sometidas a la extirpación del clítoris y ahora bailan ante las altas jerarcas que presiden el acto vestidas de blanco para simbolizar su contacto directo con los espíritus protectores. Están examinando a las jóvenes para ver si han sido convenientemente aleccionadas en la disciplina de las sociedades secretas de mujeres. Estas mujeres mayores pasaron por lo mismo y ahora defienden la práctica de la ablación. Muchos gobiernos y asociaciones tratan de acabar con esta costumbre que además es practicada en pésimas condiciones sanitarias provocando hemorragias infecciones y posteriores problemas en los partos. Pero para estas etnias es difícil deslindar la mutilación del resto de creencias y ritos asociados. Se trata del mundo de los espíritus y en él los forasteros no tienen nada que enseñarles. Cada día unas 6.000 niñas nacidas en 28 países de África y Oriente Próximo son víctimas de esta práctica. Ningún otro animal del planeta sería capaz de inventar algo así. Entre animales cercanos a nosotros en cuanto a longevidad, inteligencia y sociabilidad existen ejemplos de equilibrios mucho más justos en la lucha de sexos de lo que podemos presumir los seres humanos. Para los elefantes, animales inteligentes que llegan a vivir hasta los 70 años, la unidad familiar está compuesta por hembras adultas y sus hijos de diferentes edades. Todas las hembras de una manada son parientes y la unidad es dirigida por una matriarca que es la hembra más vieja. Las crías hembras se quedarán para siempre en la manada mientras los machos tendrán que marcharse poco después de alcanzar la madurez sexual para llevar una vida solitaria. Todas son, pues, hijas, nietas, hermanas o primas de la gran matriarca. Desde los 13 años hasta los 50, las hembras pueden tener un hijo cada cuatro años y cuando esto ocurre el pequeño es cuidado por todas ellas que ayudan a la madre en la crianza con auténtica dedicación. El de los babuinos es otro sistema interesante. Disfrutan de un orden social muy estable con dos jerarquías paralelas. En vez de haber un macho dominante como en otros primates, aquí manda un grupo de ellos de forma que si uno muere se evitan problemas de sucesión. El rango social de las hembras depende de su ciclo reproductor de modo que las que tienen crías pasan automáticamente a ser escoltadas, protegidas y mimadas por todo el clan. Los adultos sienten debilidad por los pequeños babuinos e incluso los grandes guerreros juegan con ellos a menudo. Todos tienen su trabajo bien repartido y cumplen sus funciones. El tener que sobrevivir en el suelo fuera de la protección de los árboles ha hecho que los babuinos sepan muy bien que el enemigo está ahí fuera y no dentro del clan. Se desparasitan unos a otros como un rito de apaciguamiento que refuerza sus vínculos y que evita tensiones internas entre los miembros del grupo. Ninguno vive a costa de otro a costa de otro. entre lo más paradójico de las relaciones entre los sexos en el ser humano está el que para los cultos religiosos animistas muy abundantes en el tercer mundo la mujer sea considerada como un vehículo religioso en igualdad absoluta con el hombre. En ceremonias espiritistas como esta en la Habana Cuba tanto la médium como sus principales acólitos suelen ser en su mayoría mujeres. Los espíritus para estas religiones animistas trascienden los géneros siendo indistintamente masculinos o femeninos. Todo este conflicto entre los sexos toda esta injusticia parte de una base biológica que funcionó en su momento y que nos hizo la especie dominante en el planeta. El cuidado de los hijos impide a muchas mujeres del tercer mundo el poder elegir su propio destino lastradas por un embarazo tras otro. Unos 200 millones de mujeres quedan embarazadas cada año. La mitad son embarazos no planeados y una cuarta parte son no deseados. La planificación familiar se traduce en mujeres más felices en hijos más sanos y en un mundo más justo. No permitamos que el honor de ser las custodias de la vida se convierta en una maldición biológica. Una madre es, ante todo una mujer.